Bueno, muy buenas tardes ya. Mi presentación va a ser súper ejecutiva sobre el tema de los residuos porque ya estamos en el asiento un poco como cansadas, cualquier cosa después nos hacen preguntas o en el almuerzo siempre vamos a estar disponibles para cualquier consulta. Lo primero que tenemos que entender es que el tema de los residuos surge conforme la humanidad empieza a avanzar. Cuando éramos más pequeños y la humanidad era muy chiquita, la mayoría de los residuos eran orgánicos, entonces los disponíamos en el patio que había de la casa, cualquier tipo de cosa y ya ahí se resolvía el problema de los residuos. Pero como hemos visto, hemos empezado a urbanizarnos y a vivir en ciudades, el 54% de la población mundial vive en esos espacios y entonces genera una presión de a dónde colocamos esos residuos. Esta imagen, es la imagen, bueno no se ve tan clara, pero es la imagen de cualquier barrio de ustedes independientemente de que sea la ciudad urbana o una ciudad rural. No es nada más, el mensaje que tenemos de los residuos es que ya no nos sirve, entonces lo disponemos donde mejor nos sirve. Que nos caiga donde tenemos la facilidad para disponerlos, sea a la par del río, en el lote baldío, en la calle, donde sea. En Centroamérica, por ejemplo, la siguiente por favor. En Centroamérica, por ejemplo, para disponer esos residuos, técnicamente la forma más viable son los rellenos sanitarios, pero no están disponibles para todas nuestras ciudades. Por ejemplo, en Guatemala hay 340 municipios donde la única opción para disponer esos residuos es en un botadero a cielo abierto, donde claramente hay una gran contaminación ambiental, tanto de olores como de lixiviados que fluyen hacia la tierra y resulta que el 94% de nuestras fuentes de agua son subterráneas, entonces hay un reto, o sea, estamos contaminando lo que luego nos vamos a tomar. Es muy importante, yo quiero que ustedes aquí, independientemente de cuál es el tema que vayan a desarrollar, manejen muy bien el tema del concepto de un residuo. El residuo no es un desecho, no es basura, es un residuo, es decir, un material en cualquiera de los estados de la materia que su poseedor o tenedor quiere deshacerse de él, pero tiene que buscar la forma más eficiente para deshacerse de él, ya sea reutilizarlo, reciclarlo, tratarlo o disponerlo. Al igual que en la movilidad, en los residuos también hay una jerarquía, una pirámide. ¿Qué se llama la pirámide de la jerarquización de los residuos? Que inicia desde lo deseable. Lo deseable es que nosotros como consumidores primero nos consultemos y lo que vamos a comprar lo necesitamos. Si no lo necesitamos, mejor no lo compramos porque luego va a terminar siendo un residuo. Si lo vamos a comprar, entonces una vez que ya lo compramos, ¿cuáles serían las opciones? Es reducir el tamaño de ese residuo o reciclarlo o reutilizarlo. Lo que sucede es que muchas veces las opciones que tenemos en nuestras ciudades no son iguales para todos, es decir, dependiendo de las condiciones de nuestras ciudades vamos a tener sitios diferentes para disponer los diferentes tipos de residuos. Puede que en algunos sí nos reciban cierto tipo de plástico, en otros algún tipo de papel, pero no todos los que generamos. Entonces hay que tener muy bien claro cuáles son las condiciones de nuestras ciudades para la gestión de los residuos y cuáles son los tipos de residuos que generamos y quién nos puede tratar o reciclar esos residuos. Esta pirámide también hay que entenderla como que hacia arriba es lo más deseable y hacia abajo, entre más abajo nos vayamos, más bien más caro nos va a salir el tratamiento y la gestión de los residuos. Hay muchas estrategias que se han ideado desde los diferentes países. Por ejemplo, en Costa Rica, que tenemos una legislación en el tema de los residuos muy amplia y vasta, ya que se ha empezado a establecer o armonizar cómo separamos esos residuos. En Costa Rica tenemos cinco colores básicos para la separación de los residuos, donde va el verde para orgánicos, el azul para los envases, tanto de plástico como tetrapack, el aluminio, en el aluminio basal, también el aluminio, como toda la lata de aluminio y de bebidas, pero también el latón, también tenemos el gris para lo que sería el cartón y el papel y los ordinarios para todos esos residuos, que no los podemos disponer en ninguno de los contenedores anteriores, pero esta es una práctica que tiene Costa Rica, pero por ejemplo no está replicada en los otros países de Centroamérica, porque muchos ni siquiera tenemos la infraestructura a nivel de normativa para legislar sobre los residuos. Y dentro de la gestión de los residuos hay dos que son muy problemáticos por su volumen y la complejidad de su gestión. El primero son los residuos orgánicos. ¿Y dónde provienen esos residuos orgánicos? Provienen justamente del desperdicio de alimentos. Digamos, ahora se comieron todo en la merienda, por ejemplo, o era mucha o era poca. ¿Cómo compramos esos alimentos? ¿Cómo seleccionamos esos alimentos? ¿Cuál es la calidad? O sea, vamos al tomate más bonito, la zanahoria más bonita, y eso es el criterio para comprar ese alimento. Y resulta que al final esos terminan en un montón de residuos que van a ese relleno sanitario a ocupar un gran volumen y luego se convierten en emisiones de metano que suben a la atmósfera y contribuyen a ese fenómeno global que se llama el calentamiento global. Y la otra paradoja en este tema de los residuos orgánicos es que desperdiciamos esa cantidad de residuos que son alimentos y el 5,5% de la población de América Latina sufre hambre, por ejemplo. O sea, son 34 millones de América Latina que todos los días no tienen la cantidad suficiente que comer y nosotros desperdiciamos la cantidad suficiente para alimentar a esas personas, por ejemplo. Y el otro gran tema se llaman los residuos electrónicos. Perdón, ahí el título. Los residuos electrónicos. ¿Por qué? Porque nuestros residuos electrónicos son una combinación de una gran cantidad de materiales que para poderlos tratar o disponer necesitamos segregarlos y que hayan esas instalaciones a nivel de las ciudades para poder disponer esos residuos. O sea, que haya gente que realmente desarme cada uno de los componentes de la basura electrónica, por así decirlo, y que la exporte a los diferentes países donde sí la puedan recuperar. El gran problema es que todos esos residuos van a ir de nuevo al relleno sanitario y ahí que estamos perdiendo plata porque en esos residuos electrónicos hay una gran cantidad de metales y de cosas preciadas que nosotros necesitamos recuperar para luego producir más celulares, más computadoras, más equipo eléctrico. En el caso de Centroamérica, el que se lleva, digamos, el premio número uno en el tema de la generación de la basura electrónica es Panamá y en último lugar está Honduras según un estudio que se hizo recientemente en el 2014. En lo que respecta a qué opciones tenemos nosotros para la gestión de los residuos y que van a depender mucho de cuáles son las condiciones de nuestra ciudad, que es lo que les he venido diciendo. Entonces tenemos la recolección municipal, por ejemplo en Costa Rica se supone que todas nuestras municipalidades deberían tener esta recolección separada, es decir, que tuviéramos un día a la semana donde específicamente pasan por el cartón, el papel, los envases, el aluminio, y otros días a la semana que pasen y se lleven todos los residuos para el reciclaje, para el relleno sanitario, pero esto no pasa en todos los municipios porque se requiere tener la infraestructura para. El otro gran tema es el centro de acopio, ese centro de acopio que por lo general va a estar liderado por mujeres o grupos de mujeres que de acuerdo a sus condiciones, muchas veces no generalmente las de educación o en términos económicos donde es para crear un muy buen centro de acopio, pero tienen la iniciativa de a partir de esos residuos generar una economía que les supla para su calidad de vida, entonces esos centros de acopio son otra opción que nosotros tenemos en otras ciudades para llevar esos residuos una vez separados. El tema es dónde están esos centros de acopio, que muchas veces no tenemos el acceso a saber dónde están y sobre todo qué materiales nos reciben para entonces así, pone... Ok. Entonces, ah, bueno, el centro de acopio, ¿verdad? Entonces, las opciones son dónde está ese centro de acopio y también qué materiales puedo llevar a ese centro de acopio, porque no en todos los centros de acopio nos van a recibir los diferentes materiales. ¿Qué sucede? Que muchas veces quien nos compra ese residuo va a ser quien determina cuáles son los residuos que nosotros podemos llevar a ese centro de acopio. Entonces, dependiendo de si hay, por ejemplo, una gran empresa que sí recibe el papel, el plástico, el cartón, entonces esas son las opciones que vamos a tener para reciclar. Y por último, hay unas grandes empresas que se llaman el gestor de los residuos. Entonces, son esas empresas que ya están autorizadas a nivel del Estado para poder llevar y gestionar cada uno de esos diferentes residuos. Y por último, no quiero dejarles de lado de mencionar el tema de la resiliencia. Todas las opciones que ustedes hagan, ya sea en espacios públicos, en gestión de residuos o en movilidad, van a contribuir al tema de la resiliencia. Es decir, la resiliencia no es cómo nos enfrentamos o preparamos para un desastre, es entender cómo preparamos ciudades para la vida. O sea, las ciudades, al igual que nosotros, sufren a lo largo de su vida por diferentes fenómenos, crisis que las van a ir afectando. Nosotros, como Centroamérica, estamos en un sitio muy vulnerable, tanto por efectos del cambio climático, una frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, pero también por la dinámica geológica en la que nos ubicamos. Nos encontramos en un borde destructivo de placas, donde ellas chocan y siempre vamos a tener eventos geológicos que nos van a afectar la dinámica de las ciudades. Entonces, cómo desde nuestras soluciones aportamos para que esas ciudades sean más resilientes y se adapten mucho mejor a cada uno de esos cambios. Entonces, ahora el micrófono si tienen alguna duda o algún aspecto que no les quedó muy claro. De Carmen, un cambio de visión con respecto a la basura. Por ejemplo, con los desechos orgánicos, podemos generar fuentes de ingreso en las familias, escuelas y demás, abonos, insecticidas y fertilizantes. Correcto, exacto. El tema es que en las ciudades haya justamente esa infraestructura para poder recopilar esos residuos y tratarlos apropiadamente, ya sea por compost, por generar biogás o también tener sistemas individuales en cada una de nuestras viviendas, por ejemplo. Nada más decir que también recordemos que uno de los temas que no se ha mencionado ahorita en la parte de gestión de residuos, es residuos electrónicos, ¿verdad? Específicamente. Donde, digamos, con el tema de residuos, por ejemplo, una cosa muy interesante es el reuso de equipo, ¿verdad? O sea, tomar residuos, o sea, equipo que ya no se está utilizando y tomar varios componentes y hacer, digamos, nuevas máquinas que se puedan reutilizar, por ejemplo. Entonces, también, digamos, recordar que con la parte de residuos electrónicos se pueden hacer muchas cosas también. Y también recordar lo peligroso que son los residuos electrónicos, ¿verdad? Y los componentes que tienen y que son realmente dañinos para la vida. Correcto, exacto. Bueno, sí, estaba mencionada en la presentación justamente el tema de los residuos electrónicos, es cómo hacemos para… Ya si se pueden reutilizar en esa cadena, en la jerarquía de los residuos, entonces si los podemos reutilizar sería la primera opción. Pero si no, entonces tenemos que tratarlos, disponerlos, y eso implica toda una infraestructura para poder separar cada uno de los componentes y que terminen nuevamente siendo el celular o la computadora que usábamos inicialmente, por ejemplo. Y la contaminación, claramente, porque son metales pesados, que entonces suben, bajan a través de los mantos acuíferos y llegan al agua y luego nosotros podemos consumir esa agua, por ejemplo, que está contaminada. Y el tema también de la contaminación de los suelos, y nosotros usamos los suelos para cultivar y producir alimentos, entonces también esos metales pesados se van acumulando y llegan a las cadenas alimentarias, por ejemplo. ¿Ustedes necesitan alguna base de datos de sitios donde se manejan los electrónicos? Acá en Costa Rica, el Ministerio de Salud tiene una base de datos en su página web donde están todos los gestores autorizados para la gestión de los residuos y se clasifican de acuerdo justamente al tipo de residuos que se pueden generar, que se pueden manipular, por así decirlo, gestionar. Pero esto no va a estar disponible en todos los países, justamente el primer tema es mapear dónde están cada uno de estos centros de acopio de los residuos electrónicos. Acá también hay otra figura que se llama la unidad de cumplimiento, que es, por ejemplo, lograr un principio de la gestión integral de los residuos, que es la responsabilidad extendida del productor, es decir, que donde yo compro mi equipo, de una vez ahí me lo reciba una vez que termine la vía útil. Esos centros se llaman unidad de cumplimiento, que en realidad en el sumanto, en Costa Rica, son muy pocos esos lugares que están disponibles. Con lo que mencionaba la compañera, como de saber dónde están estos centros, también pasa, por ejemplo, de que a veces están los centros de acopio, pero yo no sé dónde están cerca de mi comunidad, entonces mucha gente no recicla porque no sabe dónde llevar esas cosas. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, sería muy interesante que ustedes puedan trabajar, el poder mapear ese tipo de lugares, el poder mapear dónde se reciben los electrónicos, dónde se reciben ciertos tipos de residuos, cómo tienen que ir acondicionados, porque en todo lado es diferente, ¿verdad? Y poder, por ejemplo, vincular eso con diferentes cantones, que eso es algo que sería muy útil para las personas. Es decir, pucha, hoy quiero reciclar, hoy decidí hacerlo. Por ejemplo, a dónde llevo, ¿verdad? Cómo tiene que ir, qué tipo de materiales me van a recibir y cuáles no, para que no hayan sorpresas, que eso es lo que pasa. Hay mucho desconocimiento y como que la información está por ahí, pero no está de manera que sea fácil para las personas empezar a hacerlo. Y creo que ahí es donde ustedes pueden contribuir bastante. Y que también muchos de esos centros no van a ser esos centros autorizados, digamos, van a ser organizaciones comunales de mujeres o de personas, tal vez en condiciones de calle, que sí van y recolectan cada uno de esos residuos y que nos dan esa facilidad de que sí pasan casa por casa, por ejemplo, y que no lo hace la municipalidad. Entonces, también hay que mapear esa informalidad del sector residuos. Buenas, tengo… hay tres, cuatro preguntas. Entonces, si quieres, te la doy una a una. Está bien. Bueno, la primera pregunta es de Gilberto. ¿Cómo se puede generar algún tipo de negocio en Costa Rica para sacarle valor económico a los desechos sólidos? En Costa Rica lo que sucede es que podemos generar esos encadenamientos, esa cantidad de centros de acopios unidos, digamos, con redes de mujeres, pero el tema es quién en el mercado nos vende sorrecidos. Entonces, eso va a estar dependiendo más que todo de la economía internacional y de cuál es el precio de cada uno de esos residuos para hacer el volumen, también para hacer que eso valga la pena y que las personas puedan vivir a partir de esa cantidad de residuos que recolecta. Ok. La segunda pregunta es igual de Gilberto. Al mismo tiempo reducir la… Ok. Este es un comentario. Entonces, dice al mismo tiempo reducir la huella de carbono a los residuos sólidos. La segunda pregunta es de Carmen. ¿Qué tan viable ha sido la base de datos del Ministerio de Salud y qué dificultades ha tenido? ¿Es de fácil acceso y hay un mapeo de centros de acopio en el país? Ok. La primera, los tres de las bases de datos del Ministerio de Salud resulta que en la práctica sucede que no está tan actualizado. Usted puede llamar y justamente ese centro de acopio ya no existe o ese gestor de residuos ya se actualizó, la persona que estaba encargada ya no era. Entonces, hay que actualizar. Por eso hay que trabajarlo como un tema de comunidad y mapear casi que comunidad por comunidad para saber dónde están, porque en esa base de datos están solo los, como le dije, los formales, los que hicieron todo el proceso para que el Ministerio de Salud lo reconozca como tales. Pero ese proceso también implica un costo económico que no muchos están con las condiciones para asumirlo. Y si existe una base de datos de centros de acopio, realmente no. Todavía no existe una base de datos de centros de acopio por Cantón ni por comunidad. Digamos, hay una estrategia nacional del reciclaje que busca justamente eso, pero ese tema del acceso a la información todavía es el gran reto que tenemos a nivel de la gestión de los residuos en cualquier país de Centroamérica. Estamos ya, entonces podemos pasar al almuerzo. Gracias.